La Asociación de Belenistas Sanlucas, en colaboración con la Delegación Municipal de Fiestas, ha convocado el tradicional concurso de nacimientos Ciudad de Sanlúcar, que este año cumple su 45 edición. El delegado de Cultura y Fiestas, Juan Oliveros, el presidente de la Asociación, Rafael Portillo, y la secretaria de la entidad, Esther Díaz, presentaron el certamen con el que se pretende fomentar entre los sanluqueños esta tradición. El plazo de inscripción se abrirá el día 1 de noviembre y se cerrará el 30, y se puede realizar en la sede de la Asociación, en la calle Palmilla, de lunes a viernes, de 8 a 10, o en el kiosco de la entidad, en la Plaza del Cabildo, los fines de semana. Estamos aquí para presentar ya una actividad, no solamente creada, sino una actividad instaurada. Cuando hablamos de 45 años de tradición, cuando hablamos de 45 años de historia en la construcción, y en este concurso de nacimientos, estamos hablando de una actividad que ha perdurado a través de los tiempos. Por tanto, hay que reconocer esa labor a la Asociación de Belenistas, una asociación que ha hecho posible que durante 45 años consecutivos se hayan convocado ese concurso de nacimientos, que ya forma parte de algo tan habitual como es el tema de los belenes, en el calendario festivo de nuestra localidad. Portillo explicó que se trata de uno de los concursos más antiguos, que tuvo su origen en la Hermandad del Consuelo, de donde surgió también la asociación. Transmitir mi agradecimiento también a la Hermandad del Consuelo, porque la Hermandad del Consuelo fue la que creó este concurso allá por el año 1971, celebrándose la primera vez en 1972. Llevamos 44 años de concurso, 45 navidades, evidentemente, 45 ediciones de concurso Ciudad de San Lucas. De todos he sabido que la entidad que presido, la Asociación de Belenistas San Lucas, nació como sección belenística de la Hermandad del Consuelo y en el año 1993 la Junta de Gobierno, que estaba entonces rigiendo los destinos de la Hermandad, decidió que iba siendo hora de que los belenistas volasen solos. Desde entonces y hasta la fecha es desde cuando nosotros estamos haciéndonos cargo de lo que es el concurso Ciudad de San Lucas. Unos años con una gran participación, otros años con menos, pero creo que va increciendo. Espero y deseo que sean muchos los belenes que se presenten y que se le dé un grandísimo realce a la Navidad de San Lucas de Barrameda, gracias a los belenistas que tenemos, bastante bueno, por cierto, aquí en la ciudad. El concurso se divide en varias categorías, nacimientos artísticos de particulares, nacimientos artísticos de entidades, nacimientos tradicionales, dioramas, nacimientos infantiles, hasta 12 años, nacimientos escolares y escaparates. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo y diploma y las dos primeras modalidades, premios en metálico. También se ha presentado el certamen fotográfico, que celebra su decimocuarta edición, en el que pueden participar todos los fotógrafos aficionados y profesionales que lo deseen y en el que los nacimientos participantes en el concurso de belenes son los protagonistas. Ya que en él entrarán a participar los belenes que hayan entrado en concurso y el belén que monta la asociación, el belén municipal realizado por los miembros de la asociación. Dicho certamen se presentarán las inscripciones del día 9 al 13 de enero, en horario de 8 a 9 y media, en la asociación de los belenistas. Y lo que es el fallo del jurado, así como todo lo que es las fotos presentadas, se harán visibles el día viernes 20 de enero a las 9 en la sede de la asociación. La foto ganadora será el cartel de Navidad del próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!